con la primera vez, por cierto que otra cosa que he oído por ahí es que alguien estaba pensando en ponerse una campanita de estas para tal cada muy poco tiempo hay que ser muy gentil acordaros de una palabra, autocompasión los psicólogos hablan de autoestima la autoestima le podéis dar una patada y mandarla a tomar por culo a la autoestima la autoestima parece que hay que estimarse por algo autoestima, ya estimar tiene que ver con poner valor y autoestima quiere decir que tienes que ser joder, joder, te tienes que estimar porque eres cojonudo de alguna manera si no, ¿cómo te vas a estimar? tienes que ponerle valor, ¿eh? al temita no, no, autocompasión lo que tienes que ejercer es la autocompasión la autocompasión es lo siguiente no te trates como a tu peor enemigo trátate como a tu mejor amigo entonces, todos metemos la pata el que tiene boca se equivoca cuando metemos la pata en nuestra vida cotidiana muchas veces nos tratamos no como a nuestro mejor amigo sino como a nuestro peor enemigo, ¿no? no me cago en la hostia, ¿cómo he podido? tal, que soy imbécil, no lo creo nunca hacer no sé qué ¿entendéis lo que digo? tú cuando te estés tratando así, pregúntate a ti mismo si tu mejor amigo hubiera cometido este mismo error ¿qué le estarías diciendo en estos momentos? y compáralo con lo que te estás diciendo tú a ti mismo y entonces, si ves que hay una diferencia grande tira a, hacia ¿qué le dirías a tu mejor amigo si le pasara esto? ¿con esto qué quiero decir? tú no puedes convertir la meditación en otra excusa para torturarte nos torturamos con mil excusas que si tengo que no sé cuántos que si tengo que tener pareja que si tengo que tener dinero que si tengo que tener éxito que si tengo que esto que si tengo que lo otro que si tengo lo de aquí que si tengo lo de allá es decir, si encima tienes que meditar pues ya la has jodido porque entonces ya no, no, no se acabó lo que se daba la meditación no es para que te impongas nada a ti mismo al principio hay que poner un poquito de esfuerzo pero la meditación es agradable de practicar acordaros de esto tenéis la experiencia ¿os ha resultado desagradable alguna de las prácticas? la vela o el inclinclín no es agradable el paseo ¿habéis tenido un buen paseo? ¿eh? sí ¿tú también? bien entonces es agradable de practicar te tienes que sentar y cuando te levantas por las mañanas como a tu mejor amigo le dices a tu mejor amigo oye a ver ¿qué tienes este día para ver? a ver lo que haces ¿eh? a ver qué hacemos ¿ahora qué hacemos? en este día bueno pues de momento me ducho me he visto todos los pensamientos que ando teniendo como sé que me levanto por las mañanas y que me empiezo a decir gilipolleces ¿os habéis dado cuenta de gilipolleces que te dices a primera hora? pregunto ¿os habéis dado cuenta? sí sí ¿no? bien pero entonces lo primero que haces es le dices a tu amigo que dices a gilipolleces bueno hombre no te preocupes tampoco pasa nada ¿qué le vamos a hacer? tú chate vístete hazte un tratac ¿eh? y es solamente un día el que tienes para vivir y entonces tienes pues las cosas que haces y no te pones una campanita cada 10 minutos que eso puede ser una tortura de momento te pones a lo mejor una campanita cada dos horas te haces tu vida normal ¿eh? te pones una campanita cada dos horas y donde te pille lo que te pille haciendo y la primera semana pues haga dos horas es más que suficiente y si te queda tiempo por la tarde pues te das un paseo consciente ¿eh? y simplemente estás fluye tú no puedes es decir tú piensa una cosa tú no eres el hacedor no eres el hacedor no, no eres el hacedor tú simplemente vas a intentar limpiar tu mente ¿eh? la mente está llena de porquería y vas a intentar limpiar tu mente eso sí de eso vamos a hablar ahora ¿eh? pero tú no eres el hacedor no te puedes imponer cosas tienes que dejar que simplemente vayan ocurriendo es como